Luis Orsini, ¿por qué tomas Obaltín? Su calidad, su sabor, diferente. Yo soy golondolero, trabajo acomodando los productos. Obaltín se vende mucho porque a la gente le gusta. Chocolate Obaltín de Malta, el de la etiqueta naranja, tiene vitaminas y minerales. La gente hoy en día exige mucho, y al exigir, pues buscan lo mejor. Y Obaltín es muy bueno, tiene un sabor que se deja tomar. Obaltín es delicioso. Muy bueno. Obaltín es lo mejor que viene.